Bienvenidos a un nuevo video acá en mi canal de YouTube, hoy con el Pato Bandansier y Pato Lujazo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, bien. Bueno, muchas gracias, la verdad. Te voy a decir algo, como hincha de boca, sos uno de mis ídolos de chiquito. Bueno, muchas gracias. ¿Me viste bien vos? Sí, sí, sí. Mirá, mirá esto. Yo cuando era chiquito, en el colegio, le pedía a los profesores que me iban el Pato. Cuando tenía 3, 4 años, 5 años, en serio, era muy fanático. Bueno, bueno, un gusto entonces. Esto es un lujo para mí, en serio. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, se viene el Mundial, no falta nada, mes mundialista. Así que un pimponcito, 22 preguntas para ver tus opiniones, tus predicciones. ¿Te parece? Dale. Vamos a fondo. Bueno, este es el Pimpon Mundialista con el Pato Bandansieri. Espero que le guste. Arranca por la brecha el señor del Fútbol Mundial. ¡Gadivaría! ¡Argentina es campeón de América! ¡Viva el fútbol! Primera pregunta. ¿Quién es tu candidato para Qatar 2022? Lógicamente que Argentina. Muy bien. ¿Selecciones europeas o sudamericanas? Sudamericana. ¿A qué selección preferirías evitar? Evitar a Brasil. ¿A qué selección te gustaría ganarle en una hipotética final? Alemania. ¿Perder la final con Brasil o quedar afuera en fase de grupos? ¡Ay, qué buena! ¡Qué buena pregunta! Llegar a la final, perderla con Brasil. Ya me pasó. Sí, bueno, está bien. No es lo mismo un Mundial, pero bueno. Pero bueno, obviamente. A ver, es una final. ¿Qué selección crees que va a ser la revelación del Mundial? Dinamarca. Bueno. ¿Qué selección crees que va a ser la decepción del Mundial? ¿Qué va a ser la decepción? ¿O deseo? ¿O deseo? Yo creo que por los problemas me parece que sí. Puede ser Inglaterra. Inglaterra. Ok, bien. ¿Qué jugador crees que va a ganar el Balón de Oro del Mundial? Messi. ¿Qué jugador crees que va a ser el goleador del Mundial? Messi. ¿Quién crees que es el mejor arquero del Mundial? Ojalá que sea el Dibu Martínez, pero si no hay muchos, ¿no? Pero ojalá que sea... No, al Dibu no lo voy a elegir. A ver, algún... No lo voy a elegir porque si es figura del Dibu es porque no va a mostrar muy bien. Claro, es verdad. Alisson. Alisson, bien. Sacando a Messi, ¿quién es tu jugador favorito de la selección argentina? Uy, tengo muchos favoritos. Me gusta mucho, ojalá que esté los Chelsea, pero me gusta. Me gusta los Chelsea. Bueno, bien. ¿Tu máximo ídolo histórico de la selección argentina? ¿Como qué? ¿Arquero o...? No, no, no. Como ídolo. Ah, Maradona. 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 ¿A qué jugador del fútbol argentino llevarías al Mundial? A Rossi. ¿Maradona o a Messi? Juegue con los dos. Sí. No es fácil eso, ¿eh? Por ser... Lo vamos a elegir a Messi. Bien. ¿Menotti o Bilardo? Bilardo porque fue el que me llevó a boca también. ¿Armani o Rossi? Rossi. ¿Cuál fue el Mundial que más disfrutaste? Lógicamente que el mío. Ah, pero de los campeones, el 86. Muy bien. ¿Y el que más te decepcionó? El del 2002. ¿Cuál fue el gol que más gritaste en un Mundial? ¿Cuál fue el de Burru Chaka? Bien. Pensé que me tirabas el de Maxi. Oh, pero en un Mundial, digamos, el de Burru contra Alemania fue... Sí, eso es una final. Bueno, vos no estabas. No, claro, yo no estaba, pero bueno, es cierto, es verdad. ¿Y el que más te dolió? El que más me dolió, bueno, sí, fue el, a ver, ¿de los Mundiales? Sí, de los Mundiales. ¿De los Mundiales? No, bueno, el que no hace Alemania a nosotros en el empate que yo no estaba en el arco. Claro. En el 2006. Vamos con las últimas dos. ¿Cambiarías todos tus títulos por haber ganado un Mundial? Sí. No es fácil porque tenés muchos títulos. Me apuré. Son títulos importantes. Son 15. Y son muy importantes algunos. Pero es que las preguntas son tramposas. Sí, es un Mundial. Ganar un Mundial, sí, ganar un Mundial. Es un Mundial. Es un Mundial. La última. ¿Qué promesa harías a cambio de que ganemos este Mundial? Me rapo. ¿A cero? Sí, a cero. ¿No? Una locura. Sí, sí. Muy bien. Me rapo. Perfecto. Pato, muchísimas gracias por la buena onda. Por favor. En serio. Un gusto. Gente, a todos ustedes los invito a suscribirse a mi canal. Que dejen un me gusta si les gustó el video. Pato, vos tenés Instagram. Sí. Bueno, dejamos el Instagram. Roberto Pato Bandansieri. Perfecto. Dejamos el Instagram de ambos para que nos sigan a los dos. Gente, hasta la próxima. Muchas gracias por haber visto este video. Hasta la próxima. Chucho, nos vemos. Chucho. 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 Chucho.